Dada la construcción de la obra de la avenida 34, a partir del 15 de octubre habrá cierre total de la carrera 37A entre calles 7 Sur y 9 Sur. Recomendamos vías alternas para quienes circulan en sentido sur-norte, tomar la calle 9 Sur hacia el oriente, bajar por la calle 8 Sur a partir de la carrera 33 y tomar la carrera 35 hacia el norte. Quienes circulan de norte a sur podrán tomar la calle 7 Sur hacia el occidente, por la carrera 38 hasta la 9 Sur, bajar hasta el primer retorno frente al centro comercial Santa Fe y subir por la 9 Sur y tomar la carrera 38 y continuar hacia el sur por la carrera 37A. Recomendamos a todos los conductores estar muy atentos a la señalización, a las indicaciones de los agentes de tránsito y por ello es importante que planeen con tiempo su viaje y estar atentos a las nuevas de la vía.